Hoy hice pescado al horno, pero a mis hijos no les gusta mucho esto, así que vamos a hacerle algo que a ellos les encanta. La comida favorita de mis hijos es toda la carne que tenga salsa barbecue. Esta salita supuestamente viene muy limpia, lista para cocinar. Bueno, no sé, no dejes que te mientan, lávalo. Desinfecta, desinfecta el área de Salmonella is real. Vamos a sazonar la carne con este sazón. El sazón tiene pimiento, ajo, cebolla y cilantro, orégano. No, y claro, tú sabes, hoy solo le voy a echar una pizquititita pequeñita de vene, es como un soplón. Y claro, una pizquitita de sal, una pizquititita, échale sal, cuídos y los salas. ¡Muévelo! Yo siempre estoy tarde y voy lejísimo. ¡Muévelo, que es tarde y vamos lejos! Así que lo voy a poner en la olla de presión por unos 12 minutos, no más de ahí. Pero esto se puede cocinar directamente en la freidora de aire, yo no. ¡Muévelo, que es tarde y vamos lejos! Aceite, un caldero, échale sal, cuídos y los salas. Un poquito de agua para hacerle el arroz a mis bebés. El arroz en el arrito de la abuela, solamente le voy a echar un solo jarrito. ¡Qué redundancia! Un jarrito trae una libra para mí. No sé, lávalo. El agua está hirviendo, eche el arroz y tápalo para que se seque. El arroz se secó, bájale el fuego, ponlo como una montaña y tápalo. Olvídate de este arroz. Pasaron los 12 minutos, ya las alitas están. Ahora la pasamos de la olla de presión a la freidora de aire. La vamos a poner en esta opción que le llaman broil por unos 6 minutos. En lo que corren los 6 minutos voy pelando la zanahoria, la papa, los huevos para hacerle una ensalada rusa a mis hijos. Vamos a buscar una ollita aquí en la máquina de fregar para poner los huevos. 3 huevos, una zanahoria y 3 papas. Es una ensaladita pequeña porque solo es para mis hijos. La pelo, la lavo y la pico así como en cuadrito porque voy a utilizar mi máquina corta todo. ¡Wow! Sorprendente. Y pensar que antes yo tenía que estar con un cuchillo cortando cosita, chingachín. Mira, mira qué fácil y rápido, ese flash. Y quedan los cuadritos perfectos. Me encanta. Esa máquina tiene un filo, mira qué belleza. En un cardero con agua, échale sal. Cuidado si lo sala, échalo. Echa las zanahorias primero. Cuando pasen 5 minutos, entonces vamos a echar las papas. Antes de, debemos de pelarla y picarla así mismo en la misma máquina. Esta máquina me encanta. Una de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida. Incluyendo la freidora de aire y la olla de presión también. Ya han pasado los 5 minutos. Ahora le agrego la papa a la zanahoria para que terminen de hervir por 5 minutos más. Aquí este huevo ya lo he picado, se lo agrego a la ensalada rusa, un poquito de sal. Y le voy a echar 2 cucharaditas y media de mayonesa. Si tú quieres, le puedes agregar más mayonesa, todo depende de tu gusto. Y así quedaron las alitas. Ahora vamos a pasarla por la salsa barbecue. Le echamos aquí y es de la salsa barbecue que voy a utilizar. Yo no le voy a echar mucha, mucha, pues porque a mis hijos no les gusta así, ni que tan full, full, ni ver la salsa barbecue regada en el plato con el arroz. No, nada de eso. Entonces así quedó, así quedó la comida. Aquí está la de mi hijo de 6 años, la de mi hijo de 2 años, está la de mi bebecito.